Hoy te enseño cómo multiplicar anturios y cultivarlos en agua. Siempre veo en redes que recomiendan multiplicar los anturios por separación de mata. Existe una forma más sencilla de multiplicar y es utilizando sus raíces aéreas. Elige el tallo que deseas extraer y con la ayuda de un cuchillo desinfectado realiza un corte limpio. Retira todas las impurezas del tallo para evitar hongos en el futuro. Coloca el esqueje en un vaso de agua y lo que tenemos que esperar es que estas raíces se activen y empiecen a crecer. Después de 15 días las raíces ya estaban grandes, el esqueje estaba bastante sano y venía una flor en camino. Para cultivarlas en agua utilicé leca que son bolas de arcilla. Esto reemplazará el sustrato y le dará soporte y oscuridad a las raíces. Utiliza cualquier recipiente de vidrio. Realiza el mismo procedimiento para plantarlo como si fuera sustrato. Así es como tiene que quedar. El último paso es agregarle agua hasta el nivel de la leca. Agrega un fertilizante de lenta liberación. 5 bolitas es más que suficiente. Y no olvides cambiar el agua una vez a la semana.